Paseábamos hace apenas unos instantes entre pasillos y viendo cajas y cajas que no solo contienen EPIs, equipos de protección individual, sino que contienen altas dosis de humanidad. Cada una de estas cajas podíamos ver cómo traía una pegatina dando las gracias, dando ánimos. Le contaba a la presidenta cómo en los peores momentos de marzo, en el Hospital San Pedro, abríamos esas cajas y aparecía aquel dibujo de David con cuatro años de Arnedo que decía «Venga, con esto podemos» y cómo eso insuflaba un potente energía y ánimo para seguir en los peores momentos trabajando de manera incansable. Como bien decía la presidenta, esto es un trabajo resultado de un montón de personas, de organizaciones, de corporaciones. El músculo riojano empresarial ha sabido estar una vez más a la altura de las circunstancias, como lo ha sabido estar también todo el personal sanitario, que no solo ha trabajado incansable y profesionalmente bien hasta ahora, sino que ha de seguir haciéndolo desde ahora hasta el final. Y digo desde ahora hasta el final porque el COVID-19 sigue entre nosotros, sigue con nosotros y nosotros somos la mejor manera para protegernos. La utilización correcta de los EPIs y correcta es correcta, es decir, la mascarilla ha de estar colocada completamente desde el ángulo de la nariz hasta la barbilla. La mascarilla no hace otra cosa que ocupar correctamente la protección, sino será un elemento decorativo. Y no hemos llenado, presidenta, un almacén para tener elementos decorativos. La utilización responsable de los EPIs de manera contundente, continua, diariamente, nos recordará que el virus COVID-19 sigue entre nosotros y sigue con nosotros. Y desgraciadamente nosotros somos el puente que portea el virus, que hace que hagamos esa transmisión, ese contagio persona a persona. El lavado de manos, la limpieza de superficies, ventilar las mismas, utilizar los EPIs y la distancia de seguridad han venido para quedarse hasta que consigamos en el ámbito internacional una vacuna efectiva y que, además, pueda atender las necesidades de la totalidad de la población, no solo de algunos tramos de la misma. Insisto, agradecer profundamente a la sociedad riojana. Todos los compañeros, presidenta, todo el Consejo de Gobierno ha estado volcado cuando Salud levantó el dedo y dijo «No, necesitamos, no podíamos hacer esto solo, no era nuestra especialidad hacer esto, pero, indudablemente, esto pone en evidencia que el trabajo en equipo vuelve a ser la mejor fórmula para salir de los peores momentos. Tenemos la reserva, disponemos de ella, hemos hecho nuestro trabajo. Ahora corresponde que cada uno de nosotros, cuando coloquemos nuestra mascarilla o utilicemos las medidas de protección, lo hagamos con cabeza y con responsabilidad. Si lo hemos hecho bien hasta ahora, si lo hemos hecho impecablemente bien hasta ahora, no vamos a dejar de hacerlo a partir de ahora. Yo entiendo que es verano, entiendo que tenemos ganas de recuperar la normalidad, esta nueva normalidad, y entiendo que somos seres sociables, y más los latinos, los riojanos, lo vivimos todo en la calle a través del abrazo, del contacto, del afecto. No vamos a abandonar esto, pero sí lo vamos a hacer durante un tiempo por la responsabilidad y, sobre todo, por quien más nos necesita, que son los más frágiles. Gracias por su atención y gracias por su visita. El uso obligatorio de mascarilla, que además es una medida que hemos adoptado un número importante de comunidades autónomas y cada día alguna comunidad se suma a esta iniciativa, hace fundamentalmente tres cuestiones. Primero, que si somos elementos, si somos un portador asintomático, no contagiemos. Segundo, que si hay un portador asintomático en la sala, no nos contagie. Y tercero, y no menos importante, que nos recuerda que el COVID-19 está aquí y que todavía no tenemos ni remedio médico, ni tratamiento, ni vacuna para evitarlo. ¿Qué estamos descubriendo en los últimos datos analíticos? Ayer teníamos una reunión. Saben ustedes que habitualmente tenemos reuniones con el resto de consejeros de salud del ramo y con el ministro y su equipo. Bueno, los datos que he dado en las últimas analíticas dicen que cada vez más PCRs positivas salen y detectan personas asintomáticas. Esto ha cambiado en este último periodo de la pandemia. Eso significa que cada vez más detectamos aquellos que, sin mostrar ningún síntoma, están siendo portadores del COVID-19. Y la mascarilla nos ayuda, insisto, a recordar que esto no ha pasado todavía.